La editorial de la UNED lanzó en el 2017 una novedosa plataforma de libros electrónicos que ofrece al público lector de Costa Rica las enormes ventajas de las nuevas formas de lectura digital en red. Estas ventajas permiten refundar nuestra relación con los libros hacia una personalización de la experiencia de lectura. Desde la plataforma es posible acceder a una serie de servicios inmediatos ofrecidos por la hiperconectividad actual de la red, desde acceso a diccionarios en cualquier idioma, enciclopedias virtuales. Estos e-books tienen opciones de accesibilidad para personas con discapacidad, por ejemplo, audios para lectura en voz alta. Es además posible sincronizar a través de cualquier dispositivo, sean tablets, teléfonos celulares y computadoras, nuestros textos electrónicos. La plataforma inició con 50 libros y ya cuenta con casi 500 libros digitales. El sitio de la plataforma es ebooks.uned.ac.cr El ahorro de recursos en relación a almacenamiento, gasto en papel, gastos en impresión, tinta y gastos de distribución son otras ventajas que brinda el desarrollo de la plataforma. Razones que hacen que el libro electrónico sea un 25% más barato que el libro en papel.